¡Hola a todos! ¿Qué tal? 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 Bueno chicos, ya estamos aquí en FIFA 14 otra vez de nuevo Y bueno chicos, ahora lo primero que hay que ver es... que bueno, a ver que veas cosas porque bueno, sí, partido contra el Sabadell El partido que gané 2-1 a punto de terminar el partido en el minuto 90 Y le gané con gol de uno de estos dos jugadores que son suplentes, de los dos delanteros, uno de los dos marcó un gol Y en el minuto 90 de cabeza, o sea, y de buena jugada, ¿eh? Así que bueno, a mover porque hay que actualizar más cosas, hay que enseñaros cosas, sobre todo cómo va en la liga Y el Mallorca va primero con 9 puntos y las Palmas, bueno, están empatados con 9 puntos Bueno, entre los 6 primeros puestos, la verdad, están los mejores equipos Aculcón, Barcelona B, Conferratina Deportivo La verdad es que hay muy buenos equipos y nosotros estamos ahí un décimo Y hay que subir para arriba, hay que subir para arriba y lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir porque he visto aquí, aquí, que hay traspasos, ¿eh? O sea, hay jugadores que han visto y que pueden ser buenos para el equipo La cosa sería observarlo, pedir que lo observe, observarlo, sí Pedir que lo observe, pedir que lo observe, lo tienes que observar todo Porque pueden ser buenos, ¿eh? Pueden ser buenos estos jugadores y baratos, por decirlo así de alguna manera Mira, estos son... Vale, vamos a pedir, ahí está Hostia, voy a toser, ¿eh? Ay, uy, se me ha pasado A ver, eh... Le he mandado a todos para que a ver cómo... Cuánto costarían estos jugadores Hay delanteros también, por lo que estoy viendo Y aquí, bueno, aquí hay jugadores conocidos Mira, este de 23 años Simone Romagnoli No está mal Y Alessandro Bernardini, pues bueno, habrá que ver a ver lo que tiene cada jugador, ¿no? Que es lo que... es lo que quiero ver Es lo que quiero ver a ver lo que tiene cada jugador, ¿no? Así que, bueno, al terminar este partido ahora contra el Sabadell Pues veremos ahí a ver si hay, no sé Algún tipo de jugador que podamos comprar, ¿no? A ver si podemos comprar algún jugador Así que, bueno, vamos a jugar partido contra el Sabadell A ver si tenemos suerte y ganamos Eh... ya digo que este partido me parece mucho más difícil que contra el de Tenerife Porque este partido, eh... Este partido me costó ganar lo suyo Me costó lo suyo, ¿eh? Me costó lo suyo, así que vamos a ver cómo se da el partido A ver si Jezared... Eh... Jozabed, perdón Madre mía Antes me he equivocado con el Galatasaray Ahora me equivoco con Jozabed Le digo Jezabed, ¿sabes? O sea... Madre mía, qué locura Vamos a ver Es que Santibilla... Ahora voy a dejar Santibilla Voy a dejar Santibilla ahora Y a los delanteros normales y corrientes como siempre Así que vamos al partido, chicos Deseadme suerte Y a ver si en este partido, pues, podemos... Esto es lo que yo no entiendo, mira Le doy así Y es que de ninguna manera Mira Ahora sí, ¿no? ¿Será, cabrón? Ahora sí Pues esto se me quedaba a mí pillado, eh, chicos Se me quedaba pillado, eh No sé por qué, pero se me quedaba pillado A ver, vamos, eh Vamos a ver si tenemos suerte Le ganamos a Sabadez Aquí en el estadio de la victoria Vamos a ello, eh, chicos Vamos a ello Eh, ya digo que este partido Me parece mucho más difícil Que el de contra el Tenerife Porque con el Tenerife gané 3-0 Y aquí gané por los pelos Y en el minuto 90 O sea que Este partido va a ser un poquito más complicado Así que vamos a ver, eh Despacit, tranquilo Jugando al toque Mira, mira, mira Mira la primera ¡Qué buena! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! Buenísima jugada Buenísima jugada Mira, gol de Santi Villa Que lo iba a cambiar, eh Que pase, eh Mira, pum Madre mía Entremedia Buenísima Bien, bien Pues este partido empieza bien Pero no hay que relajarse, eh Hay que estar atento al partido Ah, bueno Estaba en ultra defensivo O sea, ahora vamos a poner defensivo Uy, 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 si le llegó a quitarse el balón Vamos a ver Esa tiene que ser nuestra Como sea Vale, no Voy a quitarle el balón, eh Que no la hace intro Porque tiene buenos rematadores, eh Uh, cuidado con esa Buena defensa Buena defensa Bien Venga, va, va Ah, y fuera de juego Joder, macho Eso es un fuera de juego Mínimo, eh Uf, es que yo ahí no pitaría fuera de juego, eh Es que eso no se ve Eso ya Es increíble Eso ya sí es verdad Que no se ve Pero imposible Imposible que eso se vea Si se nota Pita fuera de juego vale Pero eso puede ser fuera O no fuera de juego Perfectamente Eso no se puede ver en la vida real Hostia, vaya pasa que va de meter Eso es go, eh Uf, golazo Lo he intentado parar Ha saltado Y no, no he podido pillarlo No he podido pillarlo Ha saltado, tío Madre mía Ha pegado un salto justamente En cuanto le he hecho la entrada, eh Mirad la entrada Y ha pegado el salto justo, tío Para no Para que no se la quitara Pero bueno, vale Es lo que he dicho, ¿no? No hay que relajarse El partido acaba de empezar Pueden pasar millones de cosas A ver, cuidadito Vale, por ahí Vamos a ver por ahí arriba Eh Joder Cuidado porque las bandas están solas, tío El sutil este, tío Me da mal rollo, tío Cuidado, cuidado, cuidado Buenísima Buenísima entrada, eh Eso no es falta Perfecto Buenísima Qué buena Vamos Ay, me la quita, tío Con la fuerza, eh Ay, tío Madre mía Como luchan los jugadores, eh Es que estos partidos son intensos Haces con tan poco nivel Son más intensos estos partidos, eh Más tácticos también Son mucho más tácticos La verdad es que mola, tío Jugar así Qué buena Buena ¡Hostia! Eh Madre mía, qué patada, tío Venga, la recuperamos La recuperamos ¿Cómo puedes de aquí pegarle? ¡Uf! Madre mía, no ha ido mal No ha ido mal Oye, cuando te quedas ahí enfrente de la portería Lo que tienes que hacer es pegarle Te puedes esperar también algún desmarque o algo Pero si no sales desmarque Haces aprovechar la jugada Te pueden hacer un contraataque Te pueden hacer un millón de cosas Vamos a ver Venga, se pase por ahí Aquí abajo Qué buena Vamos ahí ¡Uf! Buena, buena Ay, mía, al límite, eh Eh, tío Qué buena Venga, tírale Vamos, recupera Joder, tío Un poquito complicado, eh Madre mía Está muy bien Está muy bien el sabate Vamos a ver La cosa está en los robos, chicos Está en los robos Arriba La presión intensa Está justamente arriba Y hay que Hay que aprovecharla, eh Vamos a jugar en ofensivo Con la presión intensa Puesta Nos impresionamos más arriba Uy, uy, uy Para quitar el balón Venga, ahí, ahí Bien Ah Otro robo Madre mía Vale, vale, fuera suya Vamos, corre, 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 corre No voy a llegar, no voy a llegar Uff, y más después del bote Después del bote ya de verdad que no llego Bueno, chicos La primera parte va a terminar La primera parte va a terminar No está mal la primera parte Ay, tío Uff, venga ya, hombre No quitarle ese balón Estoy deseando que llegue la Copa de Rey En verdad Vamos a ver Es que ganar una Copa de Rey Con este equipo O sea, es como Madre mía Vamos Cuidado Venga, bien Uff Le he dado Le he dado con el de Con el de la vaselina Por eso ha salido tan mal el tiro Por eso ha salido tan mal el tiro, chicos No es porque el jugador sea malo Ha salido mal el tiro Porque le he dado De la vaselina Al presionar el L2 Voy a presionar el L1 A la vez Sin querer Bueno, bien, bien, bien No está mal Vamos a ver la segunda parte Vamos a ver la segunda parte Seguramente hagamos cambios Al final de todo Voy a poner otra ofensiva, eh Porque es que los partidos Tenemos que ganarlos Tenemos objetivos Y hay que cumplirlos Vamos a ver ¡Hola! Venga, hombre Vamos, es que Si se llega ahí de todo Que le he hecho Nomás que rebanada de falta Ahí Y no se caer, tío Hostia, eso go, eh ¡Uf! ¡Ay! Voy a intentar robar el balón ya ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, tío! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Falta! ¡Jaro, joder, eh! Eso falta, tío ¿De cuándo eso nos falta? ¡Buena! ¡Uf! ¡Vamos a ver! Nadie tiene... Mira, Petkov tiene efecto No creo que la vaya a marcar Pero lo intento, eh ¡Vale, vale! ¡Uf! ¡Buena! Venga, vamos, vamos, vamos A ver si conseguimos La primera victoria Aquí en nuestro campo Que aún no la hemos conseguido, eh Después de los del Córdoba Aún no hemos conseguido La primera victoria Aquí en el campo En Liga Venga, bien En cuanto al árbitro piste Uno de los suplentes Del equipo visitante Que calienta la banda Salta Al terreno de juego Vaya jugada Podría ser peligrosa Juanjo Hidalgo Venga, vamos, vamos Más presión Más presión Allá arriba Venga, vamos Presión, presión Buena ¡Ay! Venga, vamos Que una de estas bien Venga Hay que presionar arriba Hay que presionar arriba Me estoy dando cuenta Que presionar arriba Te da mucha Mucha ventaja Uf, no, no Muy... Centro malo La verdad es que Sí, después de la jugada Pero bien Estamos ofensivos Ahora el minuto 65 O así Ya miraré yo A ver Ponemos otro ofensivo Porque es que Hay que ir a por el partido Yo haría cambio ahora Haría cambio Pero no No voy a cambiar aún Me parece mucho mejor Este equipo Por ahora Uff Bueno, un cambio Si podemos hacer Ahora que me he acordado ¡Ay! No he llegado Vale Nada, nada, nada Eh, falta Eh, ¿pa ello? Madre mía Yo creía que era para mí Yo creía que era para mí La falta, eh Cuidado, cuidado Venga Venga, bien Vamos, vamos Vamos Al segundo palo Al segundo palo ¡No! Hostia, tío ¿Cómo la ha parado? Madre mía Vale, bien Ah, fuera de juego Vamos a ver un cambio que otro Porque el Petkov Ese está bastante cansado Creo Así que bueno De todas formas Vamos a mirarlo a ver Vamos a ver Plantilla El Petkov Este está cansado Como he dicho Vamos a meter aquí y toco Vamos a poner ahí arriba A Algunos de estos No sé a qué lo pondré Aquí toco Aquí toco Y arriba Madre mía No sé Es un poquito arriesgado Ponerlo ahí Vamos a poner a Santibilla Arriba De MCO Y aquí toco ahí Y ya por lo menos Me ha hecho un cambio Y ya un poco de frescura ¿No? A la banda sobre todo Nada, ese balón sale fuera Venga, vamos, vamos Dos cambios ahí Y ya vamos a poner otra ofensiva Vamos a ir a por el partido Hostia Vaya mierda Llega el contraataque Cuidadín, eh Cuidadín, cuidadín Vale, bien Madre mía Cómo está el equipo Joder, macho Pero si es que no corre Vamos Buena, buena, buena presión Vamos a ver Ahí atrás Allá adelante Ahí No, amo Gol Buena Madre mía Bien, bien, bien Buenísima Bien, bien Madre mía Uf, he visto la jugada, eh He visto la jugada desde el principio Pero el tiro Madre mía Digo, madre mía Digo, vaya cagada he hecho Porque he tirado sin Ahí de primera Sabéis, muy mal Tenía que haber controlado un poquito más Pero es jugársela mucho Porque aquí los controles no son muy buenos Ya lo sabéis Y luego Estaban los defensas muy cerca Así que por eso he decidido tirar Rápido Pero bueno, mira Me ha salido bien No llego, ¿no? O sí Hostia, si llego, si llego Eh, hostia Escúchame la parada Vamos a poner ofensiva ahora Que ahora vamos ganando Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Eso, go Uuuh, que buena defensa Venga, vamos, vamos Tírele, tírele Vale, 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 vale Ay, no la pierda Cuidado, eh Cuidado, cuidado Ahora está solo ¿Portero? Bien, portero Bien, portero Buena Bien, aquí solo Ay, me he equivocado No pasa nada, no pasa nada Bien, bien Venga, si es que Estás nervioso Estás nervioso Vamos a ver Ahí Ahí, venga, bien Eh, cuidado, cuidado, cuidado Bueno No la cagamos ahora, eh Qué buena Ay Ay Vamos a ver Uf Fuera, fuera, fuera Ay, no Otra defensiva ya Porque ya Va a sacar amarilla Seguro Ahí está Bueno, cuidadito, eh Cuidadito ahora En el centro Aquí te pueden matar, eh Uf Bien Bien Buen partido Buen partido Partido ganado 2-1 contra el Sabadez Vamos a ver ahora, chicos A ver si podemos hacer algún fechaje Claro, habrá que ver Lo que cuesta cada jugador Eso es lo más importante Porque Tan fácil como lo vemos No es Vale Vamos a ver Hay que pasar un poquito más adelante Ay, mira Ahora tengo que encontrar El Deportivo de la Coruña, eh Gran partido Madre mía Pero un partidazo, eh Madre mía Una actualización Tengo otro informe He encontrado El siguiente número de jugadores Que cumplen tus criterios Dos Otros dos más Vale, ruedas de prensa Las ruedas de prensa Bueno, esto lo vamos a dejar para después Las ruedas de prensa Para el siguiente capítulo Y voy a ver el informe De los geadores A ver lo que me dice Bueno, mira Aquí hay jugadores Pero claro No me pones la media ni nada Yo quiero saber la media De cada jugador, eh Claro, hay que Observarlo Vamos a ver Claro, aquí hay este tío Argentino No sé si De Newell's No sé si va a ser bueno De delantero Hay que observarlo más Hay que observarlo más, eh Hay que observarlo más Y aquí Aquí Espérate, aquí no En Italia había más jugadores Mira lo que sí hay Uf Madre mía Es que este de 23 años Mira lo que tiene A ver Tiene fuerza 84, eh Tiene mucha fuerza Y Agresividad Está ahí Pues yo que sé Es defensa, eh Y al tener mucha fuerza Puede ser un defensa Bueno, a ver Consultar Voy a consultar Por ese jugador Y Algún jugador más Que sepamos algo más Hostia, este jugador Defensa 99 Es imposible Madre mía A ver, consultar Es imposible Como va a tener 98 de aceleración 91 de equilibrio Y agilidad 93 Madre mía Eso no puede ser Ah, bueno, sí Queda delante de los centros Claro que sí puede ser Joder Madre mía, eso Bueno, vamos a ver Si es verdad que la tanda de atrás Te pone lo máximo A lo que puede llegar Pero por ejemplo La aceleración como mínimo Tendría 88 Madre mía, tío ¿Cómo va a ser eso? O sea Ese sería el fichaje Estrellísima, tío Eso me lo traigo aquí Y vamos Me mato por ese tío, eh Me mato Es que me mato por ese tío O sea, es que no hay otra cosa Me mato por ese tío Bueno chicos, nada más Espero que os haya gustado este episodio Escribid y comentad lo que pensáis Sobre lo que voy haciendo Y nada más chicos Un saludo y hasta la próxima Espero que os haya gustado Y adiós ¡Suscríbete al canal!